¡Wow, señores! A propósito del robo que tienen las EDES en República Dominicana, cobrando los apagones más caros que el mismo servicio que brindan, miren ustedes lo que ha publicado el presidente del Salvador, Nayib Bukele, en contra de las distribuidoras y generadoras de electricidad de su país. ¿Cuándo aquí en República Dominicana ocurrirá algo así? ¿Cuándo un presidente en este país se pondrá del lado de los pobres y nos defenderá del robo de las instituciones aquí en República Dominicana? Miren ustedes lo que el presidente Nayib Bukele acaba de publicar en sus redes sociales. Un mensaje contundente en favor del pueblo y en contra de las estafas de las distribuidoras de electricidad de ese país. Dice el mensaje, hemos encontrado cobros excesivos en los recibos de la tarifa eléctrica que van más allá del incremento del consumo de los hogares por la época calurosa. Identificamos cientos de recibos tanto de AES El Salvador como del Sur Energía con cobros que no pueden ser justificados técnicamente. Por lo que se ha iniciado una investigación por estafa agravada. ¡Wow, señores! ¡Qué mensaje tan fuerte le envía el mismo presidente a las generadoras de ese país! Diciéndoles, si ustedes están estafando al pueblo, si le están robando al pueblo, si le están cobrando la energía eléctrica más cara de lo que debe ser al pueblo, van a tener problemas. Aquí en República Dominicana estamos lamentablemente años luz de atraso para que ocurra algo así. Aquí las EDES viven acabando con el país, chupándole la sangre al país, masacrando al pobre, estafando y robándole a lo público, a la gente, cobrándole los apagones y como burla y humillación, cuando dan más apagones en el mes, entonces es que más cara llega la tarifa eléctrica. Y el presidente de este país y los demás presidentes que han pasado, mudos, con la boca callada, aceptando todo ese robo de las EDES en contra del pueblo y no defienden el pueblo. Sin embargo, miren ustedes lo que es un país con un presidente. Y no solo un presidente que advierte, sino un presidente que cumple. Si esas generadoras no se ajustan, no se alinean, y si la investigación arroja que le están robando al pueblo, van a tener problemas serios y fácilmente los encargados pueden ir a parar hasta la cárcel. Por eso fue que ese presidente ganó con alrededor del 90% más de los votos en ese país, casi con el 100% de los votos. Porque defiende al pueblo lo que hace falta en estos países de América Latina, donde las instituciones del Estado y las privadas nos roban a lo público. ¡Wow, señores! Aquí en República Dominicana estamos huérfanos. No tenemos dolientes. Es de este por su cuenta, es de sur por su cuenta y es de norte por su cuenta, haciendo lo que les da la gana, estafando al pobre. Y el presidente no se atreve a publicar ni siquiera de relajo un tuit con una información como esa que publica Bukele en su país. Porque los presidentes que hemos tenido aquí en los últimos 30 o 40 años solo han sabido favorecer a los ricos y ponerse del lado de los poderosos para que acaben con el pueblo. ¡Wow! Increíble.